Hola amigos, soy Freedom y estoy de vuelta con otro replay ¿Vieron eso? ¿Vieron cuando se demoró Villor en comenzar a producir su drone? Otro replay de StarCraft II, la nueva Season Y en esta ocasión tenemos nuevamente en la parte superior izquierda del mapa En esta ocasión es poniendo como el proto rojo, él es el Ex-Liquid Noni Y en la parte inferior derecha del mapa tenemos spawneando como el Serg Azul al miembro del equipo GameOn, él es Villor Y bueno, vamos a ver que reacción tiene Noni en esta ocasión, estamos en Star Station Así que este ya es un mapa un poco más conocido, ha estado en el ladder por más de una season si no me equivoco Así que en el mapa anterior en realidad, creo que las posibilidades de que... O las jugadas en sí no son tan conocidas Las partes del mapa, cómo defenderse adecuadamente, dónde posicionar tu defensa No es tan familiar para muchos Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver qué tal lo hace Noni ante Villor Después de realmente haber sido... En cierto modo, no quiero decirlo así, pero en cierto modo Haber sido contenido por Villor Durante todo el juego en su base Realmente, Noni creo que consiguió hacer retroceder a Villor Hasta su base O lo siguió hasta la entrada de su base En dos ocasiones, si no me equivoco Son los Phoenix Y más allá de eso, pues Noni nunca más salió de su base Estaba en su base No hacía nada más Solo estaba... Macreando Y realmente Se veía bastante pasivo Por decirlo de alguna manera Solo... Solo esperaba a que le dieran Y él le solo quería recibir Aunque son bastante homosexuales Pero, bueno Vamos a ver qué es lo que hace Noni En esta ocasión pueden ver que es un inicio bastante parecido al del mapa anterior Incluso creo que es un pequeño error Ya que colocó el Pylon Muy... Muy pegado a la rampa Y no pudo colocar el Cybernet Score en esta zona Que sería lo recomendable Pero, aún así No es nada del otro mundo Solamente que ahora el Celot Cuando se quede aquí Los Cerrains van a tener la posibilidad de atacar ambos Y por supuesto Si tienen la posibilidad de atacar ambos Van a atacar el Pylon Que es el que tiene menos HP Y es del que se puede encargar mucho más rápidamente En este momento parece que Noni Va a optar por hacer la expansión rápida Un poco rápida en realidad Mientras que está produciendo ya su Mothership Core Y casi llega el Drone de Villor Para poder bloquear Esa... Y el Drone avanzando muy bien En realidad Para los que no sepan Yo creo que hay muchas personas que no sepan Los trabajadores Los Drones Los Probes Los SCVs Pueden pasar a través de otras unidades Siempre y cuando Se dirijan hacia un pack de mineral A recolectar minerales Es así como Villor Pudieron ver que Villor El Drone de Villor Pasó a través Prácticamente a través Del... Del Ceroth Al darle clic derecho A uno de los packs de minerales Que estaban dentro de la base De Noni Y en ese momento Villor Ya tiene tres bases En realidad Tiene el Spawning Pool Ya investigando Metabolic Boost La velocidad de los Cerlings Y en realidad Noni nuevamente parece que está jugando Bastante pasivo En realidad Incluso en esta ocasión Está colocando el Borch Y supongo que en cualquier momento Colocará alguna otra estructura Para poder bloquear completamente Esta zona Esta entrada Y poder defenderse Con mayor facilidad En realidad Y... Sí Eso es lo que esperaba Un Gateway Y por supuesto Detrás va a tener que estar El Cannon Para poder defenderse Sin problemas Parece que el Overlord Por parte de Villor Se acerca Hacia una de las bases No sé si llegará a ver Se acerca peligrosamente Y los Cerlings Ya saben de qué se trata Todo esto Cómo está armado Todo esto No hay mucho que hacer Por parte de Villor Solo le queda quedarse Solo le queda quedarse Valga la redundancia Fuera de la base Noni Para saber en qué momento Intenta avanzar En qué momento Intenta salir Y parece que Villor Yo también tenía la misma duda No estaba seguro Si en esta zona Podría pasar los Cerlings Pero parece que no es el caso Y Villor Pues lo comprobó De primera mano Y Noni nuevamente Produciendo Phoenix En esta ocasión Va a ser uno a la vez No van a ser tres Al mismo tiempo Así que Villor Va a estar un poco más cómodo Ya que No van a ser tan molestos O tan peligrosos Por así decirlo Al inicio de la partida Y en realidad Noni no utilizó muy bien Sus Phoenix En la partida anterior Ya que Pudieron ver Que Uy ¿Qué pasó? Ah Lo encontró Encontró unos Overlords Ya pudieron ver Que Sus Phoenix No se movían De un lado al otro En realidad Los tres primeros Phoenix Por el hecho De que tuvo que producir Tres Gateways Tuvo que esperar A tener la cantidad necesaria Y producir los tres Phoenix Demoraron tanto Que en realidad Parece que No tuvo El Y no 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 tuvo la oportunidad De poderlo utilizar Adecuadamente Es decir Lo que está haciendo en estos momentos Es acercarse a la base De su oponente E intentar agarrar Algún probe Algún probe Algún drone Alguna queen De repente Que esté por ahí Chilling Que esté por ahí Haciendo hora Y efectivamente Ahora Parece que Casi Consigue encargarse De un drone Sin embargo Dejó de atacar Muy temprano Y lamentablemente No consiguió hacer el daño necesario Parece que Un cuarto Phoenix Viene en camino Mientras que Los Serlings Están intentando avanzar Están intentando Entrar a la base De Noni Sin embargo No lo consiguen Muchos más Serlings Ahora en camino Hacia la base De Noni Noni cuenta con Energía suficiente Para otro forcefield Si me parece que Cuenta con más que Suficiente Para otro forcefield Sin embargo Siempre hay que estar atentos A lo que está ocurriendo Alrededor Y en este momento Los Serlings Buscando a ver Si hay alguna Tercera base Por parte Noni Noni No ha colocado Ninguna tercera base Así que No hay nada Que vayas a encontrar Villord En esa zona Podemos ver que Incluso ahora Todos los Overlords Le tienen miedo A los Phoenix Están así Uy, uy Abrázame Tengo miedo Tengo miedo Esos Phoenix Están allá afuera Y pueden ver Que en realidad Si los Phoenix Están allá afuera Están esperando Nada más A ver si hay algún Overlord perdido Que intenta salir Que intenta hacer algo Y parece que Defectivamente Consigue encontrar Algunos Overlords Incluso consigue encontrar Algunos Drones Que estaban Haciendo su cambio Hacia la tercera base De Villord Sin embargo Aún así Creo que El contenido De unidades Pueden ver Que son 61 Drones Contra 49 Pros Una diferencia Bastante considerable Y es ahora Cuando Villord Comienza a producir Hydralisk Así que Noni Ya no Tiene la comodidad Que tenía hace un momento Para poder utilizar Esos Phoenix Con tanta liberdad Incluso ahora Aunque está colocando Está dejando un observer Frente a su base Para poder saber En qué momento Villord Esté intentando Acercarse En qué momento Esté intentando Hacer algo de daño Y por ahora Noni Ha visto Los Hydralisk Ha visto Los Serlings No parece Que haya visto Ningún Spire Que en realidad No No hay No hay O sea No hay ningún Spire Y con todas Estas Indicaciones La obvia elección Son los Colossus Los Colossus Que hacen Daño en área Y además Pues son muy Muy efectivos Contra las unidades De armadura religera Como lo son Los Hydralisk Como lo son Los Serlings En realidad Me parece bastante curioso No ver ningún Roach Ah bueno Recién viene el Roach Warren En camino Bastante curioso Primero Hydralisk Después El Roach Warren Y parece que Puede que Billord Encuentre A Noni En una mala posición Y esto Comienza el ataque Force Muy bien Arrojados Por parte de Noni Dividiendo el ejército De Billord Muy rápidamente Necesita concentrarse En ese Colossus De lo contrario Billord Estará en graves Tiene que encargarse El Colossus Lo más rápidamente Posible O Regresarse a su base Ambas selecciones Son muy buenas En realidad Pero ahora Que son dos Colossus En realidad No hay mucho Que hacer Todo lo que le queda A Billord Es quedarse En su base Mantenerse ahí Y parece que Noni Tiene miedo De salir Porque en realidad Podría haber Un Rambi Por parte De los Zerlings Mientras tanto Los Phoenix Tienen que ser Naciendo de las Ollas Están a punto De encargarse De las Queens No lo consigue Sin embargo Nuevamente Un poco más De energía Ha sido utilizada Por parte De esos Phoenix Para poder Encargarse De las Queens Y Uno de los Phoenix Es aniquilado Rápidamente Por parte De los Hydralisk Que Hacen Son un buen Counter Para ellos En realidad Incluso Siempre he dicho Siempre lo he repetido Y A mi me gusta Ver cuando los jugadores Confían bastante En la defensa estática Me gusta Cuando los Terran Colocan Turrets Para Hacerle frente Para poder Defenderse De los Mutalisk O de los Phoenix Y así Poder salir Libremente De su base Para poder Ir a atacar En esta ocasión Me gustaría ver Que Villord Colocase Algunos Más Sportcrawlers Para poder Encargarse De Que 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 O sea Yo entiendo Que pueden Haber Tres Evolution Chambers Pero Cuatro Cuatro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Está planeando? No lo sé Se acabo de dar Cuenta Acabo de ver Que Les dio Clic Oh Es por eso Que está Colocando Los Vipers Para poder En todo caso Sacrificar Uno de ellos Sin embargo Me parece Que Pudo haber Producido Alguna Otra Estructura La verdad Se me había Ocurrido Vipers Pero Aún así Me parece Que pudo haber Producido Alguna Otra Estructura Extra Para poder Regenerar O cargar La energía De los Vipers Y esto Definitivamente Va a ser Muy bueno Para Villord Ya que Ahora puede Jalar Puede hacer El Abduct Es Abduct Me parece El Abducción Por parte De los Vipers O Abducir Y Colocar A los Colosos En el Rango De los Hydralis Y de los Roaches Y así Que sean Aniquilados Super Super Rápidamente Ya que En realidad Si estás En medio De un Ejército Con No hay Otro Modo De ser Aniquilado Más que Muy Rápidamente Ser Acribillado Prácticamente Por todas Las Espinas Que Tiran Es Roaches Y parece Que en estos Momentos El ejército De Noni Se dirige Hacia la Base De Villord Villord En estos Momentos No sabe De esto Sin embargo Se mantiene En su base Si Villord En estos Momentos Estuviese saliendo Creo que Podría Llegar Estar En Algunos Aprietos Donde Están Los Vipers Ya Tienen Full Energía Pueden Ver Que Los Evolution Chambers En Real Están En Graves Aprietos Y Y Es Ahora Cuando Villord Intenta Salir Y Llega El ejército De Noni Es La Cuarta Base De Villord Villord En Algunos Aprietos En Realidad Noni Incluso Hubiese sido Bueno Que Se acercase Con Sus Los Colossus Siendo Alados Siendo Abducidos Por Parte De Los Vipers Y Rápidamente Son Aniquilados Otro Colossus Más Siendo Jalados Sin Tiene Arriba En El Suplay El Army Suplay Oh Rápidamente Se Tarjetea Concentra El Ataque De Sus Unidades Sobre Ese Colossus Y Parece Que Va a Ser Suficiente Al Final Gracias A Los Refuerzos Que Obtuvo Villord Se Encarga De Los Del Ejército Protos Muy Rápidamente Sin Embarco Ahora Llega Un Nuevo Colossus Además De Nueve Celots Y La Verdad Noni Cometió Un Grave Error La Madre Chikor Debió Haber Estado Con El Ejército Todo El Tiempo Porque En Ese Momento Hubiese Podido Hacer Recall Y Si Hubiese Llevado Todos Su Ejército Pueden Ver Que El Supply Es Muy Distinto 122 Para Noni Contra 186 Para Villord Incluso El Army Supply Pueden Ver Que Es Casi El Sin embargo Aún Así No Sé Si Voy A Ser Suficiente Noni Ahora Nuevamente Acercándose Hacia La Base Villord Villord Si Consigue Rodear Todo Esto Si Consigue En Cargarse De La Mothership Core Va A Ser Todo Y El Updug A La Mothership Core Si Efectivamente Es Una Buena Idea Pero Aún Así Creo Que No Hay Mucho Que Hacer Por Parte De Noni Noni Incluso Si Utiliza Ripple No Tiene La Energía Necesaria Para Utilizar Ripple Necesita Siente Energía No Creo Que Vaya A Ser Suficiente En Este Momento Noni Me Parece Que Está Bastante Atrás Sin Embargo Consigue Encargarse De La Cuarta Base De Villord Villord Ya Está Tomando Una Cuarta Base Nueva Y Noni Consigue Hacer Algo De Daño Pero ¿A qué Precio? Está Sacrificando Todas Unidades Cada Vez Que Comienza A Atacar Parece Que No Hay Templars Siendo Warpeados Para Poder Convertirlos En Arcons Pero Aún Así No Estoy Muy Seguro De Que Esto Vaya A Ser La Decisión Correcta Por Parte De Noni Recordemos Que Villord Ha Estado A Cuatro Bases Por Mucho Más Tiempo Ha Recolectado Una Cantidad A La De Noni Realmente Me Encanta Como Están Ahora Los Ultralis En Este Momento Pueden Ver Que Incluso Parece Que Tuviesen Una Especie De Truenos O Una Especie De Flamas En Realidad No Estoy Seguro Que Son 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 Truenos Son Flamas No Lo Se Pero Se Ven Muy Bien Incluso Destellean Y Es Ahora Cuando Noni Comienza A Retroceder Pero Parece El Ser Macri Es Lo Peor Que Puedes Hacer Y Noni Ya Lo Experimentó En El Mapa Anterior Al Ser Simplemente Pasado Por Encima Por Parte De Villord En Esta Ocasión Noni Está Jugando Mucho Mejor Ha Hecho Una Buena Cantida De Daño A Villord Lo Mantiene Lo Ha Mantenido Dentro De Su Base Desde Hace Ya Como Cinco Minutos Seis Minutos Dentro Del Juego Y Simplemente Villord Ahora Es El Que Es Obligado A Jugar Pasivamente Mantenerse Dentro De Su Base No Hacer Mucho Y Creo Que Por Ahora No Habrá Mucho Conflicto Parece Que Si Parece Que No Parece Que Villord Está A Punto De Encontrar Si Parece Que Ligeramente Llego A Ver Y La Madre Shipcore Es Aniquilada Inmediatamente Ya No Hay Más Recall Por Parte De Noni Así Que Tiene Que Hacerle Frente A Todas Estas Unidades De Lo Contrario No Hay Mucho Que Hacer Esos High Templars Acercándose Para Poder Arrojar Sus Storm Una Buena Cantidad De S S S S S H S En camino y una gran cantidad de Serlings y parece que ahora nuevamente Noni tomando ahora su Quinta base Una posición bastante curiosa, sin embargo Bastante efectiva ya que al estar todo su ejército Moviéndose por esta zona Puede defenderlo muy bien Pero aún así Willord puede hacer un Ramba Y comenzar a hacer algo de daño dentro de la base De Noni y esto Colocaría a Noni en la peor situación Posible, parece que efectivamente esto es lo que va a ocurrir Pero no, Noni parece que Siente la perturbación en la fuerza y Acerca un Colossus el cual va a Encargarse de esos Serlings muy Bien, pero aún así no va a evitar El perder Un par de probes Y eso ha sido todo por parte De el pequeño Ataque por parte de Willord Pero Aún así, todo lo que Necesitamos es en realidad ver Cómo termina este enfrentamiento Ya que nuevamente Noni encargándose De la cuarta Cuarta Quinta base Cuarta, quinta base De Willord Pero en esta ocasión Willord cuenta con una cantidad Mayor de unidades Cuenta con una cantidad Mayor de Ultralis Que en realidad Y la cantidad de daño Recordemos que hacen Splash Damage Y al estar todo el Etercito Protoss tan junto Simplemente Son acribillados Son partidos A la mitad Por esas Garras tan grandes Que tienen Los Ultralis Y en estos momentos Incluso el Pylon Siendo aniquilado Para poder Seguir avanzando Para poder evitar Los refuerzos Lo mejor posible En realidad Si este Pylon Es destruido Simplemente Este nuevo Nexus Por parte de Noni No tendrá más Que hacer Y parece que Ni siquiera va a concentrar Su ataque En Pylon Sino que Se va a encargar De Nexus Muy rápidamente Y todos los otros Todos los probes Que estaban aquí Al intentar escapar Simplemente Van a terminar Desapareciendo Nuevamente Willord Continúa avanzando En realidad A pesar de que Todos sus Ultralis O la gran mayoría De sus Ultralis Está con Menos de la mitad De HP Continúa avanzando Pero el número De Arcons Por parte de Noni Sigue creciendo Sigue aumentando Y la verdad Los Arcons Son muy efectivos Contra los Ultralis Y pueden ver Que hacen una gran cantidad Les hacen una gran cantidad De daño Pero Aún así No estoy seguro De que vaya a ser suficiente Y GG Por parte de Noni Willord Se lleva también Este segunda Este segundo mapa Esta segunda partida En la que se encontraron En el ladder Así que Bueno Eso ha sido todo Por hoy Y espero estar Más activo Así que no se olviden Que si les gustó Suscribirse A mi canal De YouTube Darle like A mi página De Facebook Todos lo pueden ver Ahí en la parte Inferior Y La verdad Me acabo de dar cuenta De un pequeño detalle De este Observer Overlay Que Puedo ver los upgrades Y todo eso Sin embargo No puedo ver Las habilidades De las unidades Bueno En esta ocasión Estas unidades No tienen habilidades Pero Aún así ¿Dónde está Alguna unidad Con habilidades? ¿No hay Vipers? No hay Vipers ¿Se parecen A los Vipers? No No puedo ver Absolutamente Nada Así que Tal vez sea Mejor Buscar otro Observer Interface Aún voy a seguir Utilizando este Pero voy a intentar Conseguir uno Mejor En el cual Me permita Ver las habilidades Ver el cooldown Ver Cuanto Mana Cuanta energía Necesitan Las unidades Para poder Ejecutar Estas Además de que En realidad Me perdí El momento En el que estaba Investigando Storm Y no estaba seguro Si tenía Storm O no En cierto momento Pero Una vez lo rojo Era bastante claro Que lo tenía Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Y espero Que puedan ver Algún otro Algún otro video En el futuro Hasta luego